Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0, en el dial de la FM y siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de cómo está la palma. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Rodríguez, que es un agricultor de la palma y portavoz de la plataforma del plátano. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos trabajando e informando a la gente de todo lo que acontece en el mundo agro, en el sector primario. Bueno, quiero preguntarte, porque ya de la palma casi no estamos olvidados y desde esta casa tenemos que decir que nunca nos hemos olvidado de los amigos de la palma y hemos ido llamando periódicamente. Y bueno, queremos saber de primera mano de un agricultor como tú y de alguien que está en la agricultura del plátano como tú, ¿cómo está realmente la situación en la palma? ¿Qué está pasando? Bueno, la situación en la isla de la palma está hombro por manga, o sea, aquí se ha empleado muchísimo dinero en lo que son las estructuras, las carreteras y todo lo que va alrededor de las carreteras, de las construcciones que supuestamente van a dar vía a que el turismo vaya a la zona donde antiguamente estarían o están en la actualidad los plátanos. Porque los plátanos de Canarias tienen una tendencia a desaparecer, porque la especulación alrededor de los agricultores aquí en la isla, igual que en toda España, es enorme. Entonces, los abonos y el agua están por las nubes y estamos bastante desprotegidos. No sentimos que haya nadie que realmente se preocupe, porque aparte de hacerse una reconstrucción, pues digamos, con una premura y con un orden y con alguna lógica, porque lo que está sucediendo es que hay ciertas promesas de que se va a hacer una macro finca o que se va a hacer, han cambiado para ser más políticamente correctos la palabra, por una reconstrucción parcelaria y la situación se cae por su propio peso. Ya se ha pasado de largo la emergencia volcánica y no hay dinero para esa reconstrucción y se está pidiendo de una manera un poco extraña. Claro, es que a nosotros las noticias que nos llegan, Juan Carlos, son de que se están haciendo cosas a nivel de riego, se están arreglando canalizaciones, se están haciendo carreteras, pero más lejos de todo eso, todavía hay muchas personas que están esperando, por ejemplo, una vivienda. Una vivienda y no solo eso, sino que se hicieron unos, se pusieron unos containers, esos containers que hasta el que le habla o le gustaban, porque se parecían tan idílicos, lo que pasa que lo que llegó a La Palma son containers que se están oxidando, hechos a la prisa, sin ningún tipo de contemplación con la gente que iba a vivir dentro. Entonces, no es que estén tan mal, solamente que son para pasar una temporada de dos o tres días, no para pasar meses como están esa gente ahora mismo pasando penurias dentro de esos containers. Y el resto, pues hay mucha gente que no ha recibido ayudas por simples trámites burocráticos, y luego, pues por parte del gobierno se ha intentado, el gobierno todas las siglas, yo soy apolítico, y se ha intentado incluso demonizar a aquel que todavía no ha recibido ayuda con acusaciones extrañas, que al final puede que tengamos delincuencia como en cualquier lado del mundo, pero no tanta como ellos quieren vender, y lo que pasa realmente es que el dinero se ha repartido de una manera complicada de entender para la mayoría y para nada justa. Eso te quería preguntar, ¿todos esos fondos que aparecieron, que llegaban a La Palma, ingentes cantidades de dinero para ayudar a los afectados, dónde están? Hay una complicidad entre todas las partes que gobiernan, y son de todos los colores, derecha, izquierda, centro. Aquí, en los primeros cinco minutos, parecían que todos estaban de acuerdo en que se debería reconstruir la isla lo más rápidamente posible, y que los afectados no sufrieran. La situación tan complicada que era el daño que estaba generando el volcán Tajo Gaita, la aspección tan grande que dejó en esta isla, esa cicatriz, que todavía nos está haciendo bastante daño. Por ejemplo, el agua, las canalizaciones de agua, que se han invertido un dineral, y que nadie controla eso, porque ha costado tres veces más de lo que le costaría a cualquier empresa privada. Pero como aquí el dinero es de todos, del Estado, pues aquí se lo gastan, pues, como le da la gana, por decirlo suave. Y entonces esa tubería todavía, bueno, llegó antes de ayer, y todavía seis meses de retraso, y seis meses de retraso de la fecha que habían prometido. O sea, tardaron un año o más, y de contra llegaron seis meses retrasados con esa tubería a la zona de afección donde había hecho el daño el volcán. ¿Y qué pasa? Todavía no ha llegado el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que sembró, por ejemplo, en diciembre, perdió la cosecha, perdió las plataneras. Otra vez, ya no es suficiente con todo el daño que han sufrido o que hemos sufrido del volcán, que volvemos a perder la plantación y todavía no se dignan a poner agua en la zona. Es que es muy complejo cuando todas las partes que gobiernan se ponen de acuerdo para hacer con el dinero lo que le da la gana. Pues, amigo Juan Carlos Rodríguez, agricultor y portavoz de la plataforma del Plátano de La Palma, gracias por atendernos, gracias por contarnos desde el punto de vista del agricultor qué está pasando, porque, claro, nosotros teníamos otro punto de vista distinto de lo que estaba ocurriendo en La Palma y creo que tú y yo vamos a hablar más veces porque necesitamos gente que nos diga lo que realmente está pasando en La Palma. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes y los invito a que vengan aquí en La Palma con un micrófono en mano para que vean de modo propio, que ustedes lo vean con sus ojos, a ver si nosotros lo engañamos de alguna manera. Al revés, les va a parecer dramática la situación de los damnificados, no solo de los agricultores, de los damnificados del volcán en la isla de La Palma. Hay un pequeño porcentaje que sí han sido ayudados, pero la realidad es mucho más oscuro de lo que quieren reflejar los medios de comunicación. Un abrazo y buen día. Gracias, gracias a Juan Carlos Rodríguez. Pues nada, señores, ya saben que si así lo desean pueden seguir toda la información agrícola que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.